De colores, así se viste por estos días la campaña Cuido mi espacio, cuido mi ciudad, que lideran autoridades municipales para propiciar la cultura ciudadana en Barranca Bermeja. En la plazoleta de Telecom, transeúntes tuvieron la oportunidad de conocer en qué consiste esta iniciativa. Bueno, como ciudadano yo diría que hay que cuidarlas, darle un buen uso, protegerlas, no destruirlas en el mejor tiempo posible, porque hay gente que se dedica solamente a destruir las cosas que son del bien de la comunidad. Como este montaje, otros se han visto en diferentes sitios estratégicos de la ciudad, donde se instalan puntos de información. Me parece una excelente idea para Barranca Bermeja, puesto que su clima lo amerita, y también para que la gente salga más al espacio público. Esto llama a la gente a que esté más en los parques o en las estancias que tengan para colocar más, me parece excelente. Vigías del espacio público, coordinados por la Secretaría de Gobierno, socializan la estrategia. Estos espacios son muy chéveres, atractivos, una parte necesaria para cuando usted esté haciendo alguna inteligencia o esté paseando en la ciudad, tenga donde descansar, donde compartir un rato con alguna persona con la que usted vaya. 15 espacios de interacción ciudadana como estos están siendo instalados en parques, polideportivas y avenidas.